Aquí seguimos en Aquí Estuvo, Jessy Esle, Pórtate Mal con Luis Barra El día terminó, ya la luz escorre entre las calles vacías Mañana sale el sol, que acudirá junto a algo por siempre a su cita Sin embargo nada será igual, te digo que nada es igual Cierra los ojos, te dirás el secreto Cierro los míos y dirás una mentira Porque el día terminó, ya la luz escorre entre las calles vacías Mañana sale el sol, que acudirá junto a algo por siempre a su cita Sin embargo nada será igual, te digo que nada es igual Cierra los ojos, te diré un secreto Cierro los míos y dirás una mentira Dime, 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 busque a las dos jueves Si te atreves mejor, que sea lo que es Dime, 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 busque a las dos jueves Si te atreves mejor, que sea lo que es Si de paso me dices también Cuántos años tiendes Sin embargo nada será igual Te digo que nada es igual Cierra los ojos, te diré un secreto Cierro los míos, vivirás una mentira Dime si me buscarías los jueves Si te atreves mejor, que sea los viernes Dime si me buscarías los jueves Si te atreves mejor, que sea los viernes Si de paso me distrae bien Cuántos años tiendes Voy a en tu cabeza de mi pierna Cuántos años tiendes Apoye mi cabeza de mi pierna Cuántos años tiendes Bótate más Cuántos años tiendes Bótate más Cuántos años tiendes Bótate más ¡Volverte a ver! Gracias Pues finalizando con Aquí estuvo Jessy Esle En Ruido Estudio Para discos y cintas Denver Me despido con esta canción Que se llama Volverte a ver ¡Volverte a ver! ¡Volverte a ver! ¡Volverte a ver! Pasé el día pensando en volverte a ver Para papá Y por las noches me pregunto Una y otra vez Para papá Si existiría oportunidad De avisar tu sueño Te promete serte tan fiel Hasta la misma muerte Pero no Y fue mi error Enamorarme de ti Dime si con ella puedes estallar Para papá Contando bien hacer sudor sabor a amar Para papá No hay nada que pueda explicar Descunda el momento Si no hay amor no habrá dolor Agua el intento Pero no Y fue mi error Enamorarme de ti Pues tus manos no acarician mi piel Y yo sé Que tu mente la ocupa Gran mujer Me duele Verte sonreír Y no sea por mí Pero te despeinaré Y yo sé De nada Y yo sé De nada Y yo sé De nada Y yo sé Por las noches me De nada Y yo sé Y no sé Y yo sé Pero no hay nada Y yo sé Porque tu mente la ocupa Y tú Y yo sé Y yo sé Pues tus manos no acarician mi piel Y yo sé que tu mente la ocupa otra mujer Me duele de este sonreír y no sea por mí Pero te esperaré Pero te esperaré ¿Qué tal te esperaré? Gracias ruido, gracias discos y cintas Denver Gracias ruido, gracias